Por reales cédulas de 1554, 1555 y 1558, el rey dispuso que la gobernación de Chile se extendía del desierto de Atacama hasta el estrecho de Magallanes, con un ancho de 100 leguas desde el Pacífico hacia el este. Las leguas son de 17 y media por grado geográfico. Hay que señalar que Carlos V, por dos cédulas fechadas en 29 de mayo de 1555, designó al derecha gobernador de Chile hasta el estrecho y a la vez le ordenó tomar posesión en nuestro nombre de las tierras y provincias que caen en la demarcación de Castilla, de la otra parte del dicho estrecho. También hay que señalar que por dos cédulas fechadas en Bruselas, el 20 de diciembre de 1558, Carlos V le otorgó a Francisco de Villagra, de una parte, el gobierno de Chile hasta el estrecho, y de la otra, le encargó explorar al sur de este y tomar posesión en nuestro nombre de las tierras y provincias que caen en la demarcación de la corona de Castilla. De esta manera la gobernación de Chile tenía la Patagonia Oriental y el territorio español de la Antártica. En 1563, se separa de Chile la gobernación transandina de Tucumán, Jurias y Diaguitas. De esta manera el territorio transandino de Chile se iniciaba con la provincia de Cuyo. Carlos II por cédula de 18 de mayo de 1680, señala que no tienen ningún valor legal las disposiciones anteriores que sean diferentes o contrarias a las leyes de la Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias. Por real cédula de 1 de noviembre de 1681 se autoriza la publicación de la recopilación. La primera edición de la obra salió a la luz en ese año de 1681, que en su libro 2, título 15, ley 12, se refiere a la audiencia de Chile y dice que Tenga por distrito todo el dicho reino de Chile, con las ciudades, villas, lugares y tierras que se incluyen en el gobierno de aquellas provincias, así lo que ahora está pacífico y poblado, como lo que se redujere. Poblare y pacificare dentro y fuera del estrecho de Magallanes, y la tierra adentro hasta la provincia de Cuyo inclusive. La tierra adentro vendría siendo la Patagonia o tierras magallánicas que de forma expresa se señala diferente a la provincia de Cuyo y a la vez se señala dentro de Chile. La laguna de Nahueluapi se ubica a la altura del paralelo 41 y era considerada como de la banda oriental de los Andes. Uno de los centros irradiadores de las misiones fue la zona de Nahueluapi, desde donde los jesuitas, entre ellos el padre Nicolás Mascardi, incursionaron por la Patagonia Oriental hasta el Atlántico. El 2 de julio de 1684, por real cédula, el rey comunicaba al gobernador de Chile, don José de Garro, su autorización a lo solicitado por el procurador general de los jesuitas de Indias para que A los dos religiosos de la compañía que se hallan en las doctrinas y enseñanzas de Nahueluapi, a Gais se les acuda con la congrua y socorro que se ha dado ida a los de los otros partidos de ese reino. La zona de la Patagonia Oriental se consideraba así integrante de la gobernación de Chile. A pesar de las dificultades prácticas que significaba el mantenimiento de la misión de Nahueluapi, la corte se empeñó en conservarla y en la real cédula de 23 de febrero de 1713, dirigida al virrey del Perú, el monarca le comunicó su voluntad de Confirmar la misión nombrada de Nahueluapi del Reino de Chile, y su orden de que se enviase el sínodo correspondiente para la sustentación de los religiosos. Otra cédula de la misma fecha, participó igual resolución al gobernador, a la Audiencia de Chile y a la Junta de Misiones de este reino. En 1776, fecha de erección del Virreinato de la Plata, se ordena incluir por real cédula, las ciudades de Mendoza y San Juan del Pico dentro de los límites del Virreinato del Río de la Plata, la ciudad más austral de ambas, Mendoza. Le fue dado por límite sur de su jurisdicción el Valle del Diamante, por su refundador Juan Jufré, en 28 de marzo de 1562. El rey, en 1776, envió el mapa de Cano y Olmerilla a Pedro de Ceballos al pasar a América como Virrey del Río de la Plata para que la tuviera a la vista en la realización de su cometido administrativo. El mapa deja la Patagonia Oriental incluida dentro de la Capitanía General de Chile. Además, señala como límite sur de Cuyo el Río Diamante. La corona ordenó al Virrey del Río de la Plata, la fundación de algunos fuertes en la costa atlántica de la Patagonia en 1778, estos fuertes de directo control de la corona no subsistieron, excepto uno al norte del río negro llamado Carmen de Patagones. Estos fuertes se hicieron a fin de expulsar a los extranjeros que se habían posesionado de algunas bahías o de prevenir su establecimiento en ellos, pero sin innovar en la demarcación entre las gobernaciones de Buenos Aires y Chile. En un documento relacionado con estos fuertes, firmado por la mano del rey, se dejó constancia expresa de que la región pertenecía a la Capitanía General de Chile. El rey dispuso el 7 de abril de 1776 que, del producto de la Gaceta y Mercurio se gratifique a don Juan de la Cruz con 6.000 reales de vellón, en atención a la diligencia y acierto con que ha construido y grabado el mapa de la América Meridional. Por real orden de 23 de febrero de 1812 dispuso el reparto de ejemplares del mapa de Cano y Olmedilla en los ministerios y el Consejo de Indias. Por encargo del intendente de Concepción, el alcalde provincial don Luis de la Cruz, emprendió la exploración de un camino hacia el Atlántico en 1806. Cruz fue acompañado por un grupo de oficiales del Ejército Real de Chile y a pocas jornadas de Buenos Aires, le dijo al cacique Aucay Curritibun. Vosotros fuisteis siempre pobres hasta que llegaron los españoles a estos desiertos chilenos a procrear caballos, vacas y ovejas para vuestro sustento. Y en un memorial presentado al Tribunal del Consulado de Santiago en 1807, el explorador habló con entusiasmo del camino proyectado hacia Buenos Aires y dijo. Encontrará el consulado que por él se une a este reino con el de Buenos Aires, que dando a nuestro favor tanto número de tierras cuantas puede gozar el reino de Chile en toda su extensión. Encontrará vuestra señoría calidades de terrenos primorosos para extender nuestras haciendas de ganados, y que nuestro comercio se extiende hasta Europa. Encontrará arbitrios seguros para defendernos por las costas patogénicas de nuestros amigos, los indios. Para la defensa, sin multiplicar gastos al erario y mediante ellos extender nuestros descubrimientos y conquistas a los lugares más remotos. Por último Sidetis y Uris de 1810, Chile heredó la Patagonia, el Estrecho de Magallanes y la Tierra del Fuego, además de una parte de la Antártica. Una vez alcanzada la independencia de Chile, Chile se despreocupó de la Patagonia Oriental, pues el interés nacional estaba en la independencia del Perú y del resto de los territorios americanos. Se creía por esos años que la Patagonia era una tierra. ¿Dónde se ha reunido todo lo malo que hay en el mundo? Llegó a tal extremo la indiferencia a la Patagonia Oriental que se eliminó del territorio nacional. Así, queda demostrado en las constituciones de 1822, 1823, 1828 y 1833, que excluían la Patagonia Oriental pero sí incluían la Occidental con su límite sur en el Cabo de Hornos. Este olvido o ignorancia le costó caro a Chile. Sin embargo, en Argentina se corrió una suerte similar. En la correspondencia de Juan Manuel de Rosas con José Antonio Zúñiga, el ex subalterno de los Pincheira, el dictador argentino hasta 1830, creía que Argentina lindaba al sur con la Patagonia y le señalaba la misma frontera con Chile. Que la copia del mapa de Cano y Olmedilla remitida por el rey a Pedro de Ceballos, en toda correspondencia, parte de la base de que Pincheira actuaba en territorio chileno, no sujeto a jurisdicción argentina. Don Bernardo O'Higgins, en correspondencia enviada desde Lima al Capitán Coglan de la Marina Británica, el 20 de agosto de 1831, acompañó un memorándum en que se afirmaba que el límite de Chile abarcaba. En el Atlántico, desde la península de San José en latitud 42 grados, hasta Nueva Setlán del Sur. Y sigue más adelante. Tampoco hay en toda la Unión una sola posición que pueda llamarse la llave del Atlántico o del Pacífico. Mientras que Chile posee evidentemente la llave del Atlántico desde el grado 30 de latitud sur hasta el polo antártico y la de todo el Gran Pacífico. En este memorándum se deja en claro que O'Higgins consideraba la Patagonia Oriental dentro de Chile e instó al gobierno chileno a hacer presencia en el Estrecho de Magallanes y con esta palabra murió el procero chileno sin lograr nunca ver su anhelo. Chile fundó en el Estrecho de Magallanes en el año 1843, un fuerte, que se llamó Fuerte Bugnes. Argentina protestó en 1847. Argentina buscaba aplazar el diferendo y se negaba a una mediación de una entidad. Desde 1847, el asunto era la línea que debía dividir las dos vertientes de los Andes, y las secciones chilena y argentina del Estrecho de Magallanes y de la Tierra del Fuego, no fue sino. Desde 1853 que el historiador chileno Don Miguel Luis Amunategui expuso en un libro los descubrimientos que logró encontrar en los archivos que demostraban los títulos chilenos sobre la Patagonia Oriental. Desde entonces esa zona comenzó a estar en disputa. Si bien aún faltaban descubrir otros documentos, la obra de Amunategui fue bien sólida. Chile y Argentina en 1856 ratificaron un acuerdo de tratado de paz, amistad, comercio y navegación suscrito en 1855 y que en su artículo 39 establece que Ambas partes contratantes reconocen como límites de sus respectivos territorios, los que poseían como tales al tiempo de separarse de la dominación española el año de 1810. Por americanismo, por considerar que la Patagonia era una tierra sin valor y estéril, y además por estar en la Guerra del Pacífico. Chile fue víctima de la presión de Argentina en el Tratado de 23 de julio de 1881 y cedió la Patagonia Oriental a cambio de afianzar su soberanía sobre el Estrecho de Magallanes. Comparte el video, dale me gusta y suscríbete.